Una zona llena de misterio. Empezamos a encontrar restos. Un sendero de difícil acceso hacia el enigmático Gran Vilaya. Nos faltaba llegar aquí. A lomo de bestia, cabalgamos seis horas hacia el Abra Yuma al Camino Agüela. Y subimos el Cerro El Tigre para llegar a develar. Nunca habíamos estado tan cerca de sarcófagos de tumbas. Los sorprendentes sarcófagos chachapoyas. Muchos de ellos son guerreros. Amazonas, un mundo aún por descubrir. Reportaje al Perú. Este domingo a las 6 de la tarde por TV Perú. Mucho más que ver.